Hola chicos de Cronofobia, acá estamos con parte de Betrayer y de Soundrock. Vamos a hablar con ellos un poquito sobre la invitación que tuvieron ellos para venir a tocar acá y algo de su trayectoria. ¿Cómo estamos? Bien, acá Eric, realista de Betrayer. Y bueno, agradecer la invitación a los chicos de Cronofobia, a la Pati, por invitarnos. Es la segunda vez que tocamos, así que nos sentimos honrados en volver acá a participar en este programa. Por parte de Soundrock, ¿qué cuentan? Mi nombre es Solís, de Soundrock. Gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, nos invitó Pati, mi amistad, junto con Betrayer y todo. Nos invitaron a participar en esta fecha con Soundrock, lo cual, encantados vinimos. También tocan justo en Betrayer ustedes. En Betrayer, claro, sí. Y cuénteme, Betrayer, trayectoria, ¿desde cuándo está Betrayer tocando? En 86, ¿no? Sí, claro. Oh, buen tiempo. Claro, el primo que salió en el 87, el 90 salió el disco, y el EP, bueno, hubo muchos cambios. Un receso largo, claro. Y después, en el 2018, ahora, en el principio de este año, se quedó un nuevo trabajo ya con la planeación del actual. Y bien, porque estamos ahora presentando ese disco, que se llamará Mi Líder, con temas nuevos, con algún regalito ahí, con temas antiguos, regrabados. Bueno, aprovechen las pantallas de cronofobia para dar algún aviso, algún evento, o algún disco, alguna grabación que tengan de aquí a futuro. Aprovechen las pantallas. Bueno, con Betrayer queremos agradecer a la gente, el disco se acabó, así que estamos todos en plan de mostrar este disco. Por el momento vamos a parar un poco de tocar en vivo, porque nos tocaba en varias partes, en varias regiones, así que, pero yo creo que es un buen final por esta etapa, terminar acá en esta continuación. Y bueno, que bueno, me alegro. Vamos a saber entonces, más adelante, algo nuevo de Betrayer. Así que, con Soulwork tenemos también... ¿Con Soulwork? ¿Alguna novedad? Hay un Split, un Demo Split, que va a salir, con Coolo Records, en Patagonia. ¿Vamos en alguna fecha? A fines de año ya, a fines de año, ya debería estar, supuestamente, y un EP, que sacamos, debería también salir, casi a fin de año, un EP con Soulwork. Que bueno, me alegro. Aquí estamos, parte de Soulwork, juntos, Betrayer, y eso fue para Tronofobia, no se olviden de vernos, de vernos ahí en la página, y de vernos ahí en el canal de YouTube. Nos vemos un rato más, chiquillos. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Faig! ¡Faig! ¡No lo es! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, ya no! ¡Pues ты, here! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No... ¡No, ya no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!